¡Vamos en Universal! ¿Por qué será, será que los viajes dejan tantas alegrías? Que los sueños se construyen nuevas vidas. Buenos días. Y aquí estamos disfrutando uno de los mejores lugares de California, Los Ángeles. Y es bueno recalcar que Los Ángeles no solo es Hollywood, películas, Óscares, actores reconocidos, no. LA se puede convertir en el plan perfecto para ir con amigas. Y aquí les voy a dejar dos cosas que hacer para pasarla increíble. Una de las actividades favoritas de las personas que viven en LA es hacer hike por las diferentes montañas que existen ahí. Y es la mejor manera para hacer ejercicio, estar en contacto con la naturaleza, convivir con la familia, con tus amigos y disfrutar de las mejores vistas de Los Ángeles. Estas son las cosas que valen la pena hacer hike aquí en LA. ¿Pueden saludar, niñas? Mira, vamos a ir al top. Mira dónde vamos, mamacita. ¿Crees que llegue? No, pero te vamos a apoyar. Y aquí viene donde a uno se le quita ya la cosa de relajación, que son las subidas empinadas. Claro que sí. Pobre chata. Hola gorda. Hola. Nosotros podemos. Importantísimo. Si vas a subir con tu mejor amigo, o sea, con tu perrito, no olvides llevarle agua porque es muy fácil que se deshidrate con el calor y la caminada. Es cierto que puedes ser muy cansado para los que no tenemos condición, pero todo vale la pena y cobra sentido cuando llegas a la cima. Bueno, y aquí creo que están haciendo algo como en el puente de París. Están poniendo candados. Gracias. Están poniendo candados para los enamorados. Es como de ya subiste a la cima con tu amor. Ahora se llenó para siempre. Esa mamacita que va a ir caminando es Clau. Claro que sí. Claro que sí. Y ya estamos a punto, miren, ahí donde está toda esa gente en la cima. Siento que subí el Everest. Ahí está lo de Hollywood. Estamos en la cima. Lo logramos. Lo logramos, lo logramos. Claro, México, aunque tenga la vista perfecta. Pero eso sí, nos sentimos unas campeonas de estar acá en la cima. ¿Saben por qué? Porque lo pudimos. Exacto. Porque lo logramos. Porque estamos aquí. No lo merecemos. Claro que sí. No lo merecemos. Me merezco esta vista. Exacto. ¿No? Habla de esta vista. Bueno, ya vamos para abajo. Chata. Háblale a la Tierra. Necesitamos tu opinión en este video. Ay, como te amo. Hay un micro galán. Lo logramos. Y ahora vamos de regreso a la ciudad. Yo te recomiendo que si vienes a Los Ángeles, no dejes de hacer hike. Hay muchas montañas, unas más complicadas, otras más largas. Pero todas te van a dar la satisfacción de disfrutar de las mejores vistas y contactar con la naturaleza. Y al siguiente día decidimos irnos a divertir con todo y qué mejor que irnos a un parque de diversiones juntas. Y aquí estamos en Universal. Y aquí estamos en Universal. Y aquí también es por allí. No, no hay tanta fila. Lo que pasa es que parezca. Sí, yo creo que más bien si somos todo un parque de diversiones juntas. Aquí. Ahora ya está. Aquí está. hola, bienvenido venimos ya entrando al parque estoy muy emocionada porque allí está Shrek, tengo que confesarlo, confiona allí está Shrek, confiona, intentando no espantar un señor y el primer juego que llamó nuestra atención fue los Simpsons, allá vamos estoy confiando en mi besi que dice que a donde vamos a subirnos no es montaña no, no es montaña, te lo juro eso dice ella, yo tengo miedo de que me lo esté haciendo para que me suba porque dice que está fuerte no, no está fuerte pues yo cuando mira, ah, ahí, ahí voy a ponerles los niños no, los niños, o sea, quisiera yo tener el valor de los niños se va a montar en dos cosas ¿por qué tienes miedo? porque según yo es una montaña rusa y creo que me están engañando claro que no claro que quién sabe vamos a ver si Rosana puede con esto efectivamente no era una montaña rusa pero sí el mejor simulador al que me he subido en la vida y si ya estábamos divirtiéndonos como niñas no podía faltar la clásica foto con el personaje y esta vez nos tocó Bob Patiño uno de los juegos que más se me antojaban era Jurassic Park y allá vamos vamos a ver vamos vamos a ver vamos a ver ¡Me quiero muchísimo! ¡Es increíble! ¡Era también! ¡Viva, Luis! ¡Adiós! 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 ¡Melo Hidden! ¡Melo cortisol! ¡Melo ¡Melo Estamos en Jurassic Park. Venimos saliendo de Jurassic Park, no les pude llevar todo porque hubo una bajada fuerte, fuerte, fuerte para los niños de tres años. Y para mí, estuvo muy divertido, para Cris que se muere, está increíble, no importa el tiempo que tengan que esperar, de verdad los animales, los dinosaurios están increíbles, sí tiene que ser una palomita fuerza si vienes a Universal. Vamos a seguir, la momita me van a llevar porque no lo conozco, es la loca. Lo que es el amor a las amigas, porque si no fuera por ellas yo nunca me hubiera subido a The Moon. No, si les dan miedo no se meten, se los digo una vez, sí está fuerte, ellas dicen que no pero sí está fuerte. No, 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 tienes que ser honesta con la gente que nos ve. A ver, no por eso, a ver, la gente que nos está viendo es importante que si no les gustan las cosas fuertes, solo tengan sus hijos y atrévanse, ¿ok? Bueno, y debo de confesarles que a nosotras no nos llamó tanto la atención, pero si ustedes van con niños, no pueden dejar de visitar los Transformers. Y después de tanta caminata y emoción, ya moríamos de hambre y por votación unánime decidimos comer jochos. ¿Qué ha de comer? ¿Cómo me animas de comer la tachicha? Hot dogs con chetos, nachos, papas, tabasco, una chela. Una primicia, tenía 14 años de no comer un hot dog esta niña. ¿Catorce? Catorce años sin un hot dog. Ahora vamos a lo que más me recuerda cuando yo era chiquita y es el club de los estudios, donde vamos a ver al tiburón y cómo se grababa las películas y así. Estos lentes son porque ahora ya es 3D. Cuando yo venía, que era más chiquitita, no había esas cosas caen y no ven. Me borré bien. ¡Gracias! 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 ¡Dale suena auf ganska! ¡Gracias! ¡Ahhh bzw! ¡Kracias! En el libro de Steven Spielberg, el War of the Worlds. Es un alien invasión que atacó un gran abogado en New Jersey. La historia de Tom Cruise. ¡Hey, survivors! ¡Check it out! También conocí a ese hombre. Que se ve como Larry, pero ese es Tim. ¿Qué es lo que se llama el War of the Worlds? ¿Qué es lo que se llama el 747? ¿En un gran abogado? Esto es parte de la película. ¿Qué es lo que se ve? ¡No, no, 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 no. ¿Ok? ¿Can I'm close? To answer all of your questions, that is a real plane. Yes, that's the real 747. Open it. Get in. Just get in, Robbie. Real 747 Boeing aircraft that was bought and destroyed just for about four minutes of the movie. Bless you. Our sets aren't that real. Some of ours are not that real either. Don't get excited about the Ferrari from Magnum P.I. That's just the shell of a Ferrari with the engine of a Volkswagen because the engine of a Ferrari is too loud and would interfere. We cleaned this car from Back to the Future, so that's good. Before there was Tesla, there was Flintstones cars, the first great car. I'm just kidding. They didn't really work. They were pulled by another car. That is how we made it look like they were working. Some of the cars for Fast and Furious don't even have engines inside. If we're not really going to drive it, it doesn't have to be that real. So they'll be empty and they'll be easy to move. We also use different materials. A lot of plastic, a lot of balsa wood. Like the Transformers tank that you're going to see coming up here on your long-term side. I know you want to take it down the 405 freeway. Me too. It's made out of balsa wood. We use different materials, cheaper and lighter. We just want to be able to move it and utilize it a little bit more. We don't stop. Ice, palomitas. Now we're going to where? A Harry Potter. Harry Potter. We're going to get into the most fun area. What is it? What were the Harry Potter's drink. Oh, and we can take one? Uh-huh. You'll like it a little bit more. una cerveza dulce quiero pero primero me acabo esto que les voy a mostrar ah bueno está yo contando que venimos entrando al área que seguramente más es la más visitada de todo universal y es harry potter harry potter y si y si definitivamente si harry potter está increíble es un viaje sote venimos muy contentas la verdad trague trague obviamente esto no puede entrar a harry potter pero para ahí hay lockers deje mi mochila y nuestros vasitos los dejamos no tengo manos para las palomas a un show de efectos especiales de cómo hacen los efectos especiales en las películas sí esta fue esta aquí sí no listo entre guay 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!